Bueno y presta la atención a la siguiente nota porque a través de un comunicado los jefes de las misiones diplomáticas acreditadas en Guatemala catalogaron como coacción las acciones emprendidas por la SAT con el requerimiento de información tributaria lo cual podría contradecir el convenio de Viena al respecto pues autoridades de finanzas y relaciones exteriores evalúan dicha problemática. Diplomáticos establecen que continuarán trabajando a favor de Guatemala pero esperan acciones de relaciones exteriores sobre la presión ejercida por el ente tributario. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, está el Ministerio de Relaciones Exteriores para cuidar los convenios y nosotros también trabajamos bajo el convenio de Viena entonces los expertos tienen que ver hasta qué punto que se puede pedir qué cosa bajo estos tratados que son tratados recíprocos que también valen para las representaciones guatemaltecas en el extranjero entonces ahí estamos de la opinión de que esto hay que respetar y esto creo que lo puso la Junta Directiva de las Misiones Diplomáticas. Al respecto la canciller Sandra Jovel indica que mantiene comunicación con la SAT y con las sedes diplomáticas para solventar las diferencias registradas. Hemos tomado las cartas al respecto, hemos, he conversado ya con anuncio respecto al tema, se ha elevado al Ministerio de Finanzas para que este se eleve directamente al directorio y puedan tomar las medidas correspondientes. Entonces espero que pueda tener una respuesta a la brevedad posible y espero que la SAT me pueda dar alguna respuesta al respecto de saber cómo vamos a manejar esto. Para autoridades de finanzas, el ente tributario está cumpliendo y establece la reforma tributaria de 2012 pero un vacío legal sobre emisiones diplomáticas podría obligar a presentar una acción de inconstitucionalidad para suspender dicha medida. Sí, porque hay una fase ahí de quién tiene que brindar la información, digamos, y entonces si eso está generando un tema diplomático es lo último que buscamos. Tampoco es una estrategia, es una estrategia de justicia porque no es una estrategia que genere enormes recursos. Pero también es un tema donde hay instituciones donde trabajan cientos de personas, digamos, y nuestras personas guatemaltecas, nuestras misiones cuando contratan personas en Estados Unidos que viven en Estados Unidos o en, digamos, en Alemania, esas personas pagan los impuestos. Aquí como en Guatemala no existe esa relación directa entre el que está en relación de dependencia y el que se puede declarar, se necesita la información de que lo contraten. Gracias. 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 Gracias.